La primera lectura del día de hoy está tomada del libro del Éxodo, es del capítulo número 32. Como sabemos la palabra Éxodo significa camino de salida, Jodós en griego quiere decir precisamente camino, y por consiguiente el Éxodo es el camino de salida, que es el tema principal de ese libro. La salida de los hebreos de la tierra de Egipto. Pero textos como el de hoy nos enseñan que los israelitas no solamente tenían que salir de Egipto, es decir, no solamente estaban prisioneros en Egipto, y su único tirano no era solamente el faraón. Se puede decir que en la vida cristiana hay siempre un Éxodo, y que a lo largo del camino cada uno de nosotros tiene que aprender a reconocer cuáles son sus faraones, cuáles son sus prisiones, para poder encontrar también cuáles son sus Éxodos. Creer uno que ya está totalmente convertido, es decir, que ya la obra del Éxodo se completó y se perfeccionó en uno, es un engaño, es un engaño, es una mentira. Y por eso es tan importante volver a textos como el del día de hoy. Fíjate que habían salido de Egipto, habían salido del faraón, pero en el fondo de su corazón seguían prisioneros, prisioneros de la idolatría en el caso de ellos. Y observemos también cómo el camino del desierto, que en el fondo es un camino de confianza en Dios, les resultaba excesivamente difícil. Es un camino que ellos no podían recorrer con sus solas fuerzas. Y por eso, cuando se les acaban las fuerzas, dicen frases como la que encontramos en el pasaje de hoy. Fíjate lo que dicen ellos a Moisés. Le explica a Arona Moisés, estaba el pueblo a punto de lincharme. ¿Y por qué? Porque el pueblo decía, de ese Moisés no sabemos que le haya pasado. Es decir, no son capaces de esperar. No son capaces de aguantar en fidelidad. No son capaces de permanecer cerca del Señor. Necesitan verificar a Dios. Necesitan constatar que Dios sí está con ellos. Necesitan confirmar que Dios sí está obrando en sus vidas. Observemos que es lo mismo que sucede muchas veces en el Evangelio. Sobre todo cuando los enemigos de Cristo le dicen, a ver, muéstranos un milagro. Haz una señal en el cielo. Muéstranos que tú sí eres tú. Muéstranos que tú sí eres el Mesías. Muéstralo. Y esa es la tentación nuestra. La tentación de ponerle condiciones a Dios para permanecer fieles a Dios. Lo cual convierte ciertamente a la fe en una especie de contrato. Estaré contigo, Dios, si tú haces que yo me sienta seguro, que yo me sienta feliz y que las cosas me salgan bien. También uno trata muchas veces de convertir la fe en esa especie de contrato. Es un pecado que a todos nos tienta. Y qué importante ver que en medio de estas circunstancias, Moisés sabe permanecer fiel. Moisés es el gran profeta de la fidelidad en esta escena que hemos encontrado. La indignación de Moisés es la indignación frente a esa nueva esclavitud. O sea, ya lo saqué de la esclavitud material y todavía falta la esclavitud espiritual. Quiero terminar con una breve reflexión sobre lo que esto implica para la iglesia. La iglesia, como enviada por Cristo y como amada por Cristo, la iglesia está llamada a liberar de muchas esclavitudes. La esclavitud corporal de la pobreza, de la ignorancia. En algunos lugares, la simple falta de agua potable es un desastre. Pero más allá de estos factores puramente materiales, es necesaria la liberación espiritual. Hasta que Dios sea verdaderamente tu Dios y hasta que tú seas verdaderamente su siervo, más allá de la aspereza del desierto, más allá de las dificultades del camino.